hola chicos a todos son un nuevo vídeo para el canal y pues recuerdan la parte de que íbamos a hacer un dinosaurio pues no sé qué pasó pero se puso en la parte final y yo sí la ve todo el vídeo pero como miran pues lo estoy haciendo ahora para que no pasen fallos y pues ahora sí vamos a hacerlo completo en la anterior no nomás subí como el final no sé por qué pasó eso pero ni ni entiendo cómo pasó porque yo sí empecé a grabar el vídeo pero entonces como miran me ando atrasurando porque youtube me anda poniendo del límite pues dos minutos seis y si pues terminó como así menos antes y no y no digo nada pues es que pasa eso entonces ahora sí tengo una explicación me estoy apurando demasiado pues nomás era ese el problema que pasó que aún no sigo entendiendo por qué pero acaba de pasar y parece que terminamos pues listo chicos ahora sí estamos en ya lo terminamos el dinosaurio del león entonces bye